Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la falta de apetito en la tercera edad. La falta de apetito en gente ya mayor. Entonces, según va aumentando la edad, la persona puede manifestar hiporexia, así se le llama, que es la falta de apetito, la disminución de las ganas de comer. Bueno, una causa de esto es que no necesitan ingerir tantas calorías. Pues si sus necesidades físicas no son tan altas y porque con el aumento de la edad, el estómago va pidiendo cada vez menos cantidad. Bien, en algunas ocasiones también tienen falta de apetito porque no perciben al igual los sabores o los olores. También puede ser la ingesta de algún fármaco, algún tratamiento que estén recibiendo para tratar alguna enfermedad que puede estar padeciendo la persona. Ahora, puede ser eso también. Si nos encontramos frente a un caso de falta de apetito en una persona de la tercera edad, habrá que tomar medidas, habrá que aplicarse, habrá que resolver. Hay que evitar una malnutrición en la gente de edad, porque puede derivar en un padecimiento, en una enfermedad, o si ya padece alguna, pues hay que, por lo pronto, ¿no?, que no adquiera ninguna complicación más. La hiporexia, o sea, la falta de apetito en la persona de edad, puede ser un síntoma, ¿no?, de alguna enfermedad que se esté desarrollando en el organismo de la persona o de alguna enfermedad que, pues ya se conoce que la está padeciendo. También puede ser, hay que analizar, todo esto tenemos que ir observándolo, analizándolo, porque vamos a elaborar nuestra estrategia. Tenemos que conocer a plenitud los detalles del padecimiento para poder conformar una estrategia. De esta manera, elegí las plantas. Y las plantas que vamos a elegir tienen que ver con la acción terapéutica que cada una de ellas, pues va ofreciendo, para que entonces sí sea muy certea la fórmula. Por eso analizamos los padecimientos. Bueno, estábamos diciendo que, pues puede ser también un problema psicológico, ¿no?, como la depresión. Sí, se deprime la persona por distintas razones, las vamos a analizar. Entonces, pues también necesita tratamiento en ese sentido. Hay que tratar en la depresión. Se debe tener en cuenta entonces el estado anímico del adulto mayor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente anímicamente, no? Está motivado, está, pues, depresivo, triste. Bueno, hay que ver qué está sucediendo, porque eso también hay que atenderlo. De lo contrario, pues no vamos a avanzar, gran cosa. Entonces, puede ser, hay que analizarlo bien, pero pues la mayoría de las veces concuerdan, ¿no?, que hay un problema emocional. Entonces, pues puede ser una enfermedad no solamente física, concluyamos. Puede ser un padecimiento en sus sentimientos, en sus emociones. Pero, pues, de todas maneras, la persona, el adulto mayor, tiene necesidad de ingerir alimentos y también proteínas para así poder tener una pronta recuperación. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que vigilar la falta de apetito de la gente mayor, para que no se desnutra. Porque si no, no se reponen a la enfermedad. Y a veces necesitan incluso hospitalización, cuidados especiales. Otra de las causas comunes de la hiporexia, pues es de carácter social, ¿no? Cuando la gente de edad, pues, se distancian o aíslan de ese ambiente que los está rodeando de forma involuntaria. Puede ser, hay varias circunstancias. El ingreso hospitalario de gente querida o de ellos mismos, hay una separación, ¿no? Involuntaria, claro. O la persona se queda sola. Le cuesta trabajo lidiar con eso. Tiene, pues, todavía pendientes muchos apegos. No lo ha resuelto. O bien, no se siente con fuerzas para resolverlo. Y, pues, siente esa sensación de soledad que no la motiva a tomar sus alimentos. Fallecimiento de alguien cercano. O bien, pues, se cambia de lugar. Se cambia de hogar. Puede ingresar a una residencia especial para gente de edad. Ya que a veces, pues, no se pueden recibir las atenciones o los cuidados que, pues, la persona va a necesitar. Bueno, una serie de circunstancias, lo estamos observando, provocan la pérdida de apetito en la gente de edad. Y, sí, tenemos que controlar la ingesta de calorías que toma la persona de edad. Quizás la persona tenga que consumir sus alimentos con poco volumen, pero en varias tomas, ¿no? Comidas más pequeñas, pero unas cinco o seis veces, pues, para que vaya nutriéndose. Sí, la cantidad puede ser pequeña, pero repartida en más ocasiones. Casi siempre nos dicen que cinco o seis es correcto. Puede haber, también, alguna enfermedad que le está afectando el aparato digestivo, o el hígado, o los riñones. O puede tener otros padecimientos propios de la edad. Ojalá y no, ¿verdad? La demencia senil, la insuficiencia cardíaca, también pueden afectar. Algunos fármacos le alejan el apetito. Lo está consumiendo para otra cosa. Y, bueno, pues, eleva el apetito también. También influyen los problemas de masticación y deglución. A veces el anciano, la persona de edad, no puede masticar o tragar adecuadamente. Entonces va a tomar cada vez menos cantidad de comida. Va disminuyendo sus ganas de comer. Y va sintiendo mayor rechazo hacia la comida, hacia los alimentos, hacia las bebidas. Sí, se desmotiva. Sí, se harta. Es entendible, ¿no? Y bien, recordemos que otro factor es la falta de percepción de los olores, de los sabores. Este trastorno, pues, también aparece asociado al envejecimiento. Provoca que las comidas que antes le resultaban apetecibles, con el paso del tiempo lo sean menos. Bien, esta sensibilidad a los sabores y a los olores se recuperan. Sí, hay plantas para eso, exactamente. Recuperar el gusto por los alimentos, porque también a veces lo que sucede es que a la persona ya no se le antojan porque no le saben bien. Tenemos que buscar que no se adelgace a la persona, que no le falte vitalidad. Porque de lo contrario, pues, va a costar más trabajo, ¿no? A veces a los mismos familiares les va pereciendo normal, ¿no? Incluso no reportan al médico, no reportan como que está pasando una situación de falta de apetito que no necesita solución, pero sí se necesita, ¿eh? Si no, la persona se va bajando mucho de peso, de carnes, decimos, ¿no? Se va quedando muy delgada la persona, muy enjuta. Entonces, cuando se nota la reducción de la cantidad de comida que la persona está ingiriendo, pues, hay que resolverlo, ¿no? Sí, se puede con plantas, pero tenemos que identificar bien cuando la persona está dejando de comer. No es complicado, es sencillo, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona mayor presenta lo que estamos platicando, hiporexia, falta de apetito, pues, no termina la comida que hay en el plato. Deja una gran cantidad de alimentos. O sea, esa relación solía ser normal, pero, pues, ahora ya no la termina. Su ropa se le ve holgada. A simple vista, ¿no? Se observa que la ropa que usaba, últimamente ya le queda más ancha, ¿no? Decimos coloquialmente más aguada. Bueno, quiere decir que está comiendo menos. Tiene una reducción de movilidad. Cuando una persona come menos de lo habitual, menos de lo que necesita, pues, tiene menos energía. Entonces se desplaza con lentitud, con torpeza. Sí, arrastra los pies, en fin, hemos visto, ¿no? También pierde musculatura. Entonces presenta más problemas al moverse. Se cansa con facilidad, todo eso ya lo sabemos. También es común que se le caigan los objetos de las manos. Deja de comer platillos que siempre le habían gustado. O bien de pronto se pone a comer lo mismo. A veces les apetece solamente comer algo muy simple, ¿no? Y bueno, escuchamos lo que menciona, ¿no? Dice, en pretexto que eso no lo puede masticar, que la dentadura se le mueve, que está muy salado, que desayuno tarde. Son excusas, ¿no? Para no comer. Pero igual hay que atenderlo, ¿no? Puede que así sea cierto. Se debe dar importancia, ¿eh? Porque se le reduce el aporte de nutrientes vitales en su organismo. Y en muchos casos, eso es el origen de una enfermedad. Incluso puede ser peor la circunstancia, ¿no? El hecho de que una persona mayor coma muy poco y siempre lo mismo, especialmente si además padece una enfermedad, puede tener graves consecuencias para su salud. Como, por ejemplo, agravamiento de su enfermedad. Presentar cierto grado de desnutrición impide que el enfermo se recupere. Incluso hace que la misma enfermedad sea más grave. Bueno, pues esto hay que analizarlo, porque definitivamente muchas personas están en esa situación y habrá que atenderlas. Bueno, hay en este tipo de afección causas, ¿no? Ya analizamos el paso de los años. Que como parte del paso de los años se produce la falta de movimiento. Sí hay una menor exigencia calórica. Lo que genera la pérdida de apetito y el hambre. Por eso hay que hacer ejercicio suave, ¿no? Que la gente nada o baila, anda en bicicleta, camina. Todo eso es muy válido para que no pierdan el apetito. Hay cambios fisiológicos. El estómago se va reduciendo. Entonces la sensación de saciedad aparece antes. En la persona adulto mayor que nosotros presenta problemas para masticar, para deglutir. Cada vez va a tomar menos cantidades de comida. Va disminuyendo su apetito. Y genera mayor rechazo hacia los alimentos, hacia las bebidas. Medicamentos. Sí es bueno analizar esto, ¿eh? Ciertos tratamientos farmacológicos. Bueno, también la quimioterapia originan este tipo de problemas de que se le vaya el apetito. El estado anímico. No hay que olvidarlo, ¿no? Muchos factores pueden ser detonantes. Hablamos de la depresión. También la ansiedad. También la tristeza. La depresión, ¿no? Esta última, la depresión, sigue siendo la más preocupante. ¿Por qué aparece? Bueno, pues, la persona siente extraño vivir solo, ¿no? Alejado. En fin. Pero todo esto, pues, hay que subsanarlo. Se utiliza una buena fórmula que nos motive, que nos nutra, que nos fortalezca, que nos dé vitalidad y salir adelante. Bueno, vamos al corte. Regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando exactamente de la falta de apetito, ¿no? En la persona de la tercera edad, pues, igual que niños, ¿no? Una cosa severa, que a veces no le prestamos importancia y, pues, hay consecuencias. Hay que atenderlo. Generalmente, en este caso, de las personas de edad, pues, uno tiene que apoyarlos porque definitivamente a veces ellos están en un estado emocional incorrecto. Entonces, pues, habrá que... No es difícil. Una vez identificado, podemos utilizar una muy buena estrategia en plantas. También hay plantas aperitivas, por supuesto, para despertarles un apetito natural, para encaminarlos exactamente a tener una buena digestión. va a atender también las emociones, la depresión, va a nutrir. La misma planta, ¿no? Todas las plantas tienen vitaminas y minerales. Son nutrientes. Todas, todas. Entonces, pues, hay que buscar las que contienen la mayor cantidad de nutrientes y también de antioxidantes. Porque a veces la persona no está realmente muy vieja, vamos a decirlo, ¿no? Si no es una vejez o un envejecimiento prematuro. Sí, lo vemos cuando preguntamos su edad y decimos, bueno, la persona está maltratada, ¿no? Ha tenido una vida de sufrimiento, de esfuerzo, ¿no? De responsabilidades. Y por eso, pues, hay que buscar que se nutra. Hay que frenar los daños neuronales. Por lo tanto, tenemos que utilizar neuroprotectores. Son las acciones terapéuticas de algunas plantas, ¿eh? Para que no vaya a haber demencias en hilo o alguna alteración en ese sentido, ¿no? De que las facultades le vayan mermando. Un tratamiento completo de una vez. Hay que aprovechar depurativos sanguíneos para enriquecer su sangre. Es una acción terapéutica que tienen muchas plantas de favorecer que los componentes sanguíneos, pues, sean en número suficiente, ¿no? Se equilibren. Porque puede haber anemia. Entonces, hay que utilizar depurativos sanguíneos, aparte de plantas nutritivas, antioxidantes, neuroprotectoras. y de esta manera vamos a tener muy buenos resultados. Porque estamos entendiendo a la persona como un todo. Su mente, ¿no? Sus emociones, su cuerpo, el estado de ánimo que habrá que mejorar y también adaptarse, ¿no? Que es lo que pasa que muchas personas no se adaptan a los cambios pues estuvieron mucho tiempo en la crianza de los hijos, en los estudios de los hijos, en los primeros inicios de los hijos, pero ya partieron. No estábamos preparados para que partieran a hacer su propia vida. Y bueno, pues, llega el momento de adaptarse, ¿no? Entonces, utilizamos plantas que sean adaptógenas para que la persona pues ya asimile el cambio. o luego pues salimos de nuestro rumbo, quiere decir de nuestro trabajo, ¿no? Donde vivíamos con la gente que compartíamos y departíamos, bueno, también. No importa. Vamos a tomar nuestro tratamiento, obtener vigor, energía y continuar con una vida plena, satisfactoria, espiritual, bonita, hermosa, utilizando las plantas. ¿Qué plantas? Bueno, varias, qué suerte, ¿no? Una de ellas es la centaura. Una planta estupenda para que uno se adapte pronto. Uno capte bien que la vida sigue y es hermosa y hay pleno disfrute tan solo con poseerla. ¿Aumenta la pérdida? Sí, también. Estimula muy bien la digestión. Favorece nuestro hígado, nuestros riñones, nuestra vesícula biliar. Se utiliza mucho para cuando hay anorexia. También cuando hay síndrome posviral. A veces la persona pues tuvo una infección fuerte, ¿no? Que lo dejó trastocado, ¿no? Incluso de sus vías respiratorias, no respira bien, se agita, se desespera, ¿no? Entonces, para ese síndrome posviral, que pues es un síndrome, tiene que ver con distintos sistemas, una enfermedad sistemática, ¿no? Sistema digestivo, sistema circulatorio también. Emociones, todo eso trastoca, a veces una infección. Tenemos que atendernos entonces del síndrome posviral, o sea, ya que se fue, ¿no? Pero dejó ahí como un alcal, ¿no? Todo trastocado, todo tumbado, todo afectado. Bueno, entonces ahora vamos a resolver, para eso están las plantas, hombre, tienen cualidades extraordinarias que podemos aprovechar y salir adelante bastante bien vibrados. Bueno, está con nosotros Sinoe, que nos platique más al respecto. Adelante Sinoe, bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias y lo hacemos con todo gusto, Rodrigo. El nombre de centaura es una planta muy curiosa, el nombre de centaura se le otorga por Quirón, centauro de la mitología griega, un centauro inteligente, sabio, de buen carácter. Los centauros eran conocidos apasionados de la medicina y Quirón, de entre los centauros, era afamado como herbarista y médico. Según Plinio, el centauro Quirón curó con esta planta su pie herido por una flecha. Desde entonces se conoce a la centaura como una planta cicatrizante, desinflamante y regeneradora celular. La podemos utilizar con gran eficacia cuando tengamos algún problema de úlcera, ¿verdad? Una úlcera en el tubo digestivo que tenemos que cicatrizar de manera pronta porque si no estamos perdiendo sangre y esa sangre que termina en el tubo digestivo genera una intoxicación por amonio. Además, la misma anemia, la pérdida de la sangre, la pérdida de nutrientes, en esas situaciones donde ya el tubo digestivo está muy agravado, entonces utilizamos centaura. Igual lo podemos utilizar cuando hay una úlcera varicosa, alguna herida, ¿verdad? de alguna cirugía, algún problema que tengamos que desinflamar y cicatrizar de manera pronta, tenemos que utilizar centaura. Además, se administra la persona que por alguna herida o enfermedad se encuentra postrada en cama, ¿verdad? Para regenerar y aportar fuerza brindamos centaura, pero también para retirar de esa persona la tristeza, la melancolía, el pensamiento negativo, la depresión, porque esos sentimientos son los que pueden provocar que la persona no tenga apetito, no tenga el deseo de levantarse, muchas veces no tienen la incapacidad, es decir, pueden levantarse a hacer sus actividades, pero no hay el deseo de hacerlo, prefieren quedarse en cama, no tienen ánimo de salir adelante, se quieren dar ya por vencidos, pensamientos, ¿verdad? que tienen y no, es mejor tomar centaura y cambiar esa mentalidad, aportar fuerza física, sí, pero también una mente fuerte, capaz de disfrutar de la vida, que ayuda al cuerpo a regenerarse, porque recuerde que la mente es la que da la orden para que el cuerpo trabaje, entonces, si nosotros estamos con una mente que dice, bueno, ya no quiero trabajar, ya estoy grande, ya para que me levanto, el cuerpo comienza a trabajar en pro de ello, deja de generar músculo, ¿verdad? ya no genera energía para que la persona haga sus actividades, pero si la persona cambia su mentalidad, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el cuerpo también obedece y empieza a trabajar en pro de ello, comienza a darle más energía, a tonificar los músculos, a acelerar la digestión, todo eso lo logramos si nosotros aportamos centaura, se encuentra el registro de desuso medicinal de la centaura para tonificar el hígado, por supuesto, depurar la sangre, muy apropiada cuando queremos regular la tensión arterial, este dato nos lo explican los egipcios, quienes ya la utilizaban para mejorar la circulación, tonificar el corazón, eliminar varices, cuando la persona siente que se adormecen los pies, las manos, las extremidades, esa persona probablemente tiene problemas de circulación, tenemos que depurar las venas, evitar el colesterol, que se adhiera a la capa interna de las arterias, evitar taponamientos, evitar infartos, lo hacemos con centaura, una planta que además es útil para dolores reumáticos, dolores de las articulaciones, de los músculos, ya crónicos, porque la persona trabajó en el campo, trabajó en la cocina, trabajó cargando cosas pesadas, queda un dolor de espalda, un dolor articular quizá, entonces para esas personas también hay que tomar centaura, las personas que sufren de mucha caída de cabello, muy útil contra la alopecia, la persona que también por nerviosismo, por estrés, se le está cayendo el cabello a mechones, si quedan ruedas ahí en el cuero cabelludo donde ya no hay crecimiento del cabello, hay que utilizar centaura, la persona diabética aprovecha perfectamente sus propiedades porque también es una planta hipoglucemiante, favorece mucho la actividad del páncreas y entonces la persona ya logra regular su nivel de glucosa, una planta en resumen tónica, una planta que va a aportar fuerza, que va a aportar entusiasmo, que va a aportar regeneración a cualquier persona que esté ya dándose por vencida, que esté perdiendo esa batalla, le va a dar mucha fuerza, centaura, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, ya estamos aquí atentos para hacerle sus fórmulas, si usted requiere una fórmula y la solicita, pues con gusto vamos a elaborar su fórmula y se la mandamos pronto, pero bueno, necesitamos un correo electrónico a donde se vaya esa fórmula para que usted la reciba e inicie el tratamiento rápidamente, entonces si le encargamos que nos dé el correo electrónico. Ahora, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, una fórmula general, una fórmula del día, la colocamos directamente nuestra página para que usted ahí la tenga disponible y otras más que también están todas testimoniadas para que usted pues las utilice o bien la reenvíe a alguien que necesite, ¿no? enviar a un amigo a sus cercanos o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que igual inicie pronto su tratamiento. La página para que la visite le doy la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx También se puede comunicar a través de Twitter con arroba la voz que un bajo del ángel o puede comunicarse a través de Facebook con el ángel de tu salud México. Bien, vamos a aprovechar para dar los teléfonos de nuestros patrocinadores. Centro de asesoría el volar y en Puente de Alvarado Ciudad de México. Antes Puente de Alvarado Hoy es Avenida México Tenochtitlan Antes Puente de Alvarado del número 42 de México Tenochtitlan Segundo piso Despacho 204 Colonial Tabacalera Justo a un costado del Museo de San Carlos A dos o tres calles del Metro Hidalgo Metro Revolución Le doy el teléfono para que marque 55 570309 43 55 5703 0943 Línea de ayuda del volar para que usted si no puede salir de casa bueno pues llame directamente a este teléfono para que le elaboren una fórmula herbal sin compromiso puede pedir su fórmula o bien puede pedir que le manden el tratamiento directamente hasta las puertas de su hogar el envío no cuesta hay que aprovechar el teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana 6.30 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana 6.30 de la tarde de lunes a sábado tienda en calle Soledad cerca de la iglesia de la Soledad en Merced Centro bien le doy la dirección calle Soledad número 81 letra D calle Soledad número 81 letra D colonia Merced Centro entre avenida Anillo de Circunvalación y calle Limón y a media cuadra de la iglesia de la Soledad teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 está abierto de 8 de la mañana a 6 de la tarde metro que queda cerca metro Candelaria en Planepantla Estado de México centro de asesoría herbolaria en calle Saguatar número 224 primer piso en Planepantla a media cuadra de Mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Orrera el teléfono anotamos 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 ahora en Cuautitlán tiene autorizada en Cuautitlán Estado de México en Cuautitlán Estado de México en Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto Mariano Escobedo número 209 colonia El Huerto a espaldas espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán anota el teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Cuautitlán Bien Vamos a ahora elaborar nuestra fórmula pues vimos falta de apetito en la tercera edad identificamos provoca que las comidas que antes resultaban apetecibles con el paso del tiempo pues lo son menos hay adelgazamiento falta de vitalidad la persona no termina la comida que hay en el plato deja gran cantidad de alimento su ropa ya le queda holgada a simple vista se observa que la ropa que usa últimamente pues le queda más ancha reducción de movilidad la persona tiene menos energía pierde musculatura y presenta más problemas para moverse bueno pues esa es la descripción del padecimiento vamos a utilizar ya que plantas se van a ocupar que la persona pues resuelva pronto anotamos que estas son salsa parrilla blanca níspero granadilla blanca calaguala cualiche raíz de indio mencionamos otra vez salsa parrilla blanca níspero granadilla blanca calaguala cualiche raíz de indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso ahora que cápsulas suplementos bueno anotamos aquí están matlary con asparagina chitosan centaura bromelina con papaina nuevamente matlary con asparagina chitosan centaura bromelina con papaina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día elixir con trae tres hongos ¿no? los hongos son shiitake maitake y linsi menciono otra vez elixir con shiitake maitake y linsi su clave es 18-12 no se lo olvide la clave es 18-12 se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse recuerde un vasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse pues diariamente ya está la fórmula completa bien pues estamos viendo ¿no? la utilidad de la centaura porque pues estamos analizando lo que es la hiporexia ¿verdad? este problema en donde la persona de pronto ya no quiere comer y bueno pues aparecen enfermedades ¿no? la hiporexia es un trastorno alimenticio consiste en la pérdida gradual del apetito lo que genera que la persona pues que lo padece ¿verdad? deje de comer puede ser puede surgir ¿eh? a cualquier edad estamos analizando el punto cuando es en la tercera edad pero ¿no? puede ser antes tiene que ver con el estado de ánimo hay que tener especial cuidado hay que tratar lo antes posible este problema para prevenir o evitar casos de desnutrición o empeoramiento de las enfermedades vamos a tener un buen tratamiento para resolver a plenitud vamos al cuarto y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a pues ya elaborar sus fórmulas así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días Fabián Loaes Arismendi bueno Fabián adelante te escucho este requiere una fórmula para mi mamá ¿sí? ¿qué edad tiene ella? ella tiene 68 años ¿cuánto pesa? pesa 89 kilos 89 kilos sí mide unos 60 de satura ¿cuánto de satura? unos 60 bueno ¿qué le sucede? es que lo que tiene ahorita que en su seno tiene una bolita que antes estaba grande con un tratamiento que se ha hecho se le ha dado reduciendo eso es lo que es una cosa de eso en su seno y ahorita lo que le queja más es en su entre el tobillo y la rodilla le había salido como una manchita negra por dentro sin la piel sí y este se le empezó a hacer más grande así tiene como lo de una cuarta que tiene como una lesión o sea así por debajo de la piel está media roja ennegrecido dices ¿no? ajá no está muy negro negro ahorita como está como entre rojo y así como la han echado también algunas cosas medicamentos sí ahorita está como entre la piel entre rojita y así la piel así como cuarteadita bueno ¿qué otra cosa? este le duele mucho ahí donde tiene esa parte le duele mucho y su rodilla dice que le da piquetes y así como que está hinchado está inflamado sí ¿qué otra cosa? este en las noches en las tardes en las tardes muy seguido a veces le da frío así se siente que ya le da calor frío y se o sea se va a acostarse a ropa ahí sí sería lo de lo que más le ahorita pues le doy su pie ahí todo eso para y se le hinchan cada vez a los tobillos también hace un poco así sí bueno se le hinchan los tobillos también ajá sí bueno hay que hacer su fórmula entonces bien vamos a hacerla utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos alcacil palo santo nim bretónica barayma ttp1 son las plantas fueron las siguientes lo voy a repetir de nuevo alcacil palo santo nim bretónica barayma ttp1 mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso ahora vamos con suplementos con cápsulas utilizamos golden seal vamos a utilizar azíbar árbola con potasio e hipericón menciono otra vez golden seal azíbar árbola con potasio e hipericón esas cápsulas una de cada una y que se tomen antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con leonila leonila adelante te escucho la fórmula es para mi hija se llama jeliz si de acuerdo que edad tiene ella 19 años 19 años cuánto pesa 56 kilos 56 kilos su estatura 161 161 qué le sucede este tiene hemorroides una cintura tiene colitis sí dolor en la espalda qué más dolor en la lumbar sí dolor en la pierna izquierda tiene en la pierna izquierda ajá a ver y esa consecuencia de que se lastimó que en el pie lo demás está asociado pero esto no ajá la verdad no sé por qué o sea por qué le pasa eso pero sí tiene el dolor en la pierna en la pierna bueno aquí lo notamos qué más tiene una bolita en el pecho del lado izquierdo se mueve la bolita o no se mueve este la verdad no lo le pregunté bueno qué tan grande este yo creo que no no está muy grande pequeña sí sí qué más tiene estreñimiento sí intestino perezoso sí inflamación en el estómago cuando come se le inflama el estómago sí que tiene hongo en los pies o es que las uñas de los pies sí ajá tiene estrés es muy nerviosa es nerviosa cuando habla o sea se pone muy colorada muy capeada sí sí tiene parálisis facial del lado izquierdo de la cara o sea tiene como tic como un tic nervioso ajá o se la dio su cara este como que se le bajó un poquito el párpado del ojo un poco ¿cuándo fue eso? sí este pues ahora sí que como es muy enojona ya tiene ahora sí que así ya tiene rato sí bueno qué más y este bueno es que también dijo que algo para subir de peso porque ella come y no pasa de los 56 sí también le doy un poco sube un poquito su cabello huele como a humedad ¿suda mucho? este es bueno a continuación de que nos pasamos apenas aquí a Tijuana ahora sí que no sé si no le queda el agua no sé qué pasa su cabello le huele a humedad aunque se va bueno y todo eso sí lo veo ¿qué más? sí nada más bueno hagamos la fórmula entonces sí vamos utilizando lo siguiente utilizamos costomate tepame caña fístula también chivopez cinco llagas bueno una planta más hinojo ahora sí fue lo siguiente costomate tepame caña fístula chivopez cinco llagas hinojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora sí utilizamos suplementos entonces aceites de linaza omega 3 y vitamina C es la primera luego utilizamos valeriana amarilla aceite de no nopal también pensamiento así se llama la planta pensamiento viene en cápsula aceites de linaza omega 3 y vitamina C valeriana amarilla aceite de nopal pensamiento una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo francisca vásquez bien francisca adelante te escucho es que quería a ver si me daba una consulta para una muchacha si que edad tiene tiene 33 años 33 años cuánto pesa unos no menos unos 48 48 kilos más o menos no y su estatura no recuerdo si es no no te preocupes que más ahora si dime que tiene la persona mire tiene pues a los 8 días de nacida se le reventó un oído si y la estuve llevando con una especialista si y le controlaron la infección pero que necesitaba operación y como ella ya era mayor de edad no quiso si y hay hay tiempos que le so pura pura sangre pura podre ahorita lo tiene controlado más o menos ya tiene como un año año y medio que se me puso malita otra vez si ahorita ya ya tiene ese tiempo que no pero ella no sé que que tiene porque mire de repente llora si llora y habla si se muerde se muerde un labio se dobla el labio hasta se los andra se lastima pues se da como nervios ansiedad algo así entiendo que más y este y luego se pone muy nerviosa muy pues a veces hasta agresiva bueno nomás porque yo le diga cualquier cosa que no está bien alguna cosa no me contesta mal pero se ve que quisiera hasta no sé qué hacerme de coraje bueno te hago tu fórmula es lo siguiente es cardorrojo hierba del ángel romero quina roja vamos a utilizar angélica castaña china fue lo siguiente cardorrojo hierba del ángel romero quina roja angélica castaña china mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo toma antes de cada alimento por favor antes de cada alimento ahora los suplementos vamos anotando los suplementos que vamos a ocupar utilizamos los siguientes utilizamos rosa mosqueta ácido glutámico macaperona con vitamina E y utilizamos también isoleucina con jantiax queda muy bien bueno fue lo siguiente rosa mosqueta ácido glutámico macaperona con vitamina E isoleucina con jantiax una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Sinue por su participación gracias a Sinue como siempre es un placer bueno nos pedimos una frase de bueno es un proverbio budista la única paz que encontrarás en la cima de la montaña es la que tú mismo lleves allí hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación en la mañana el ángel de tu salud el ángel de tu salud a la mañana el ángel de tu salud la misma la misma el ángel de tu salud Gracias por ver el video.